Hola, soy Miguel Cea y hoy les haré una oferta que no pueden rechazar. Este año nos hemos dado cuenta de la importancia de disponer de tecnologías rápidas que permitan el test y prototipaje de nuevas técnicas de detección. Nos hemos dado cuenta de la necesidad de fabricar sensores de una forma rápida y fiable, adicionalmente sin generar una gran contaminación debido a la necesidad de su uso a gran escala. En el Instituto Nacional de Microelectrónica de Barcelona, que hace parte del CSIC, nos preocupamos por ser líderes en tecnologías punteras que ayuden a enfrentar los problemas actuales de la sociedad. Mi investigación se basa en la fabricación y validación de sensores electroquímicos en aplicaciones médicas. Estos sensores, como su nombre lo indica, tienen una respuesta eléctrica al estar expuesto al elemento que deseamos medir. Y en nuestra aplicación, esta reacción se puede generar por interacciones de anticuerpos, enzimas y ácidos nucleicos. ¿Cómo funcionan? Básicamente, al interactuar el elemento a medir con el sensor, este responde modificando su estructura, lo que causa un cambio en la respuesta eléctrica, la cual es leída por el electrodo y finalmente traducida al sensado del elemento. Para estar acorde con la economía circular, estos sensores deben ser fabricados bajo un enfoque ecológico, sin dejar de lado que sea una medida cuantitativa. Para esto, he usado una tecnología de no contacto, un proceso aditivo, sin residuos de material, y con un fácil traslado del diseño a la fabricación. Esta tecnología es el Injet Printing, bastante conocida por ser una tecnología Drop-on-Demand, que deposita pequeñas gotas con volúmenes de una millonésima parte de microlitro sobre el sitio que se requiere. Esta es una tecnología bastante versátil, que está llamada a reducir los residuos electrónicos, y se puede usar en diferentes campos, desde impresión en patrones gráficos, fabricación de dispositivos electrónicos, sensores, y hasta depositar la cantidad precisa de una droga en la industria farmacéutica. Usando el Injet, he fabricado sensores en diferentes plásticos y papeles. Además, usando un enfoque novedoso en cada sensor, he fabricado dos sensores de pH usando tintas novedosas de platino y polímeros, y además un sensor de cortisol sobre papel. Demostrando la versatilidad y la capacidad del Injet Printing en diseñar, fabricar y sensar elementos. Así, en muy poco tiempo podemos detectar el elemento que deseamos con un sensor biodegradable y confiable. Yo soy Miguel Cea, hago parte del grupo de aplicaciones biomédicas del INV CNM, y apruebo este mensaje.